Este es Futsal, es realmente bueno. Futsal es hermoso, es hermoso. Luego seguimos nuestro plan de match. La primera mitad fue para nosotros no es confortable 100%, pero en la segunda mitad vimos un equipo muy bueno, con la presa, con los jugadores, con muchas superioridades. Y en el último momento, cuando jugaron, las estrategias buscaban el jugador. Después de eso, la defensa de la jugada y en un chute de salida, en el número 9, abrió la jugada. Y, por lo menos, cuando jugamos con el jugador en la segunda mitad, jugaron una vez. Pero trabajamos muy bien. Tailand tiene muy buenos jugadores. Para nosotros fue un buen jugador, pero es una pena, porque en el final pudimos ganar el jugador. Tenemos que cambiar los jugadores, porque jugaron en la segunda mitad. Y en este deporte, los jugadores hicieron una diferencia en un jugador. Y en este jugador, nuestros jugadores no hicieron una diferencia. Entonces, sabemos nuestros puntos fuertes, sabemos nuestro equipo. Y necesitamos trabajar con ellos para mejorar. Porque para nosotros es una vez más. La cualificación de la finalidad es muy buena. Necesitamos mejorar algunos puntos. Y estamos trabajando para lograrlo. Para nosotros, esto es una marazón. No hay 10 metros. Es una larga, larga camino para llegar al tercer punto. Porque el tercer punto para nosotros fue intentar repetir la top 8. Es muy difícil para Vietnam. Porque las condiciones en Vietnam son diferentes de otros países. La liga es muy fuerte. Los clubes juegan solo 25 días en la liga. Entonces, nuestro objetivo es la top 8. Entonces, cualificamos solo en dos juegos. Y ahora, por supuesto, vamos a jugar contra el campeón. El campeón dos veces. Las últimas dos veces, el campeón. Entonces, prepararemos el partido y estudiar los puntos fuertes del Japón. No hay tantos puntos fuertes. Pero esto es un juego más. Y lo prepararemos. Cuando veas el juego, creo que debe haber terminado mucho, mucho antes. Cuando no tienen un jugador como este, hacen más de primera mitad y segunda mitad. Pero el jugador es parte del equipo. Y cada vez que jugamos contra el jugador, hay un jugador muy buen jugador. Pero creo que merecemos la victoria en el final. El Trilogy, por supuesto. Porque en el último minuto llegan a 1-1. En una de las situaciones de los puntos. En el principio, quieren presionar. Ok, tuvieron una gran oportunidad, en mi opinión. Y luego, cuando controlan, van a ver que van a la punta, van a ver que van a la punta. Como en los equipos. En lo que dije en el principio, mi traje es siempre la defensa. Eso es mi traje en este futsal. Pero para los jugadores en la tribuna, es también bueno verlo. Pero para los jugadores, siempre pensando, wow, cuando la punta viene, mi otro link va un poco más alto. Pero bueno. Pero bueno. Yo creo que también, cuando la final de la final de la Champions, en Brasil, en España, muchas veces. Y luego, en dos minutos, tres goales en el jugador. Yo aprendí que siga calma. Cuando la 1-1 cambia directamente, la primera no, la segunda no. Entonces, por supuesto, nos vamos a ser honestos. Pero luego, cuando la punta, la 3 goales, y cuando la punta, la punta en un minuto, te ganas tres goales. Pero yo creo que totalmente, que nos merecemos. Por otro lado, quiero hacer un complemento a Vietnam, cómo se han aumentado en los últimos años. Se han colocado mucho dinero en el desarrollo de futsal. Y también se encuentran esto en este juego. Es lo mismo que en el juego de Australia. En el siguiente juego, en Australia también fue un AFF. Haltime 0-0. Cuando puedes ganar, por supuesto que puedes ganar, pero no te preocupes. El juego termina en la segunda half, no en la primera half. Y luego, cuando el jugador puede controlar la situación, por la mitad de la mitad, he tomado el tiempo, por la mitad de la mitad, por la mitad de la mitad, no te dejarlo hacer un goal. Cuando el jugador es 0-0, o 1-0, es una cuestión mental. Y algunos jugadores de mi equipo quieren ganar en la segunda half, en la parte de la segunda half. No, 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 Stay calm, pero en el final, debes bajar. Porque le jugador hacieron. Pero los jugadores siempre van al segundo half, no en las reales de la primera half. y en Japón, y en 1-10 de la primera mitad. Cuando empecé a entrenar en diciembre de 2021, Superwood no estaba en entrenamiento. Y él entrenó hasta este torneo seis veces. Superwood es el jugador, ¿no? No. 9, sí. Él entrenó seis veces. Él es de otra generación, y le voy a decir, me gustaría dar un aplauso para mi equipo, pero Superwood puede jugar en todo el mundo, en mi opinión. Y él no está bien. Honestamente, él no está 100%. Y espero que él crezca en los últimos tres jugadores, pero siempre estoy luchando por dinero para el futsal. En seis jugadores en ocho días es, en mi opinión, no tan real. Creo que en el futbol, uno jugador y el segundo jugador, seis o cinco días después. En el futsal, todos los días, es increíble.